Hola Ja Woo Voy a decir algo mai Bueno vamos a lo primero mai Yo soy un mujeriego Así soy yo Y no es que sea un bandolero Pero yo a ti no te quiero Así soy yo Tampoco soy un aguajero Quiero darte porfa no me pongas pero No me odies chula Así soy yo No me juzgues mai Hola que tal no lo cojas a mal Si piensas que me quiero enamorar muy mal Si piensas que me quiero ilusionar Has mal yo vivo 21 plus Lifestyle Tu sabes como es Viviendo un dia a la vez Sin preocupaciones sin estres Donde come uno come tres Así es que es Acaso no me crees No te recomiendo que te enamores de mi Sorry Así es que me gusta a mi Cada cual que viva su vida a su manera Pero de cualquier manera De mi puedes pensar lo que quieras Bueno vamos a lo primero mai Yo soy un mujeriego Así soy yo Y no es que sea un bandolero Pero yo a ti no te quiero Así soy yo Tampoco soy un aguajero Quiero darte porfa no me pongas pero Así soy yo No me odies chula Así soy yo No me juzgues mai Así soy yo Oh my god No lo puedo creer Como va a ser Que esta mujer Se enamorara Que cosa mas rara Como es posible Que esto pasara Mírame mai Óyeme mai No llores mai Tranquila mai Deberías de estar agradecida conmigo Que te hablo por la verdad Sabes lo que te digo Desde el principio fui claro Tu me avisas y paro Yo no quiero un revolucion Esto no estaba en el menú No quiero hasta duras Ando en busca de aventuras Y aunque tu estas bien dura Te hablo por la verdad Truda Bueno vamos a lo primero mai Yo soy un mujeriego Así soy yo Y no es que sea un bandolero Pero yo a ti no te quiero Así soy yo Tampoco soy un aguajero Quiero darte porfa No me pongas pero Así soy yo No me odies chula Así soy yo No me juzgues mai Así soy yo Que te soy sincero Y te digo que lo que quiero es sexo na' ma' Así soy yo Que después que te metí No te he vuelto a buscar mas na' Sorry mai Así soy yo Y si te crecieron sentimientos por mi Baby de mi no esperes na' Así soy yo Que yo soy un bellaco ah Así soy yo Si yo no lo niego mas Así soy yo Oye mai Separa el corazón de la mente Que son dos cosas diferentes Ja ja Es depende de la manera en que tu quieras vivir Ok Estas buscando amor No te entiendo Ah Oye ma' Tu sabes Con el boqui sucio Luigi 21 Plus La marinaria Ja ja Es ma' En esta me fui boqui limpio Es que así soy yo Pa' acá no mire, oíste